El sospechoso de ser el autor intelectual de la tentativa de homicidio calificado en contra del ingeniero Álvaro Barrantes, el empresario Ricardo Blanco se encuentra internado en una clínica privada en el Roble de Punta Arenas. El empresario en este momento tiene custodia permanente y las autoridades están a la espera de su salida para que se proceda con su detención. Así lo confirmó el fiscal adjunto de Pérez Celedón, Elgar Ramírez, a SN Sur Noticias. Además, indicó que también se le practicará por parte de Medicatura Forense un examen de un médico psiquiátrico para corroborar si en efecto la justificación del empresario para ausentarse en el juicio corresponde. Aquí, ¿qué pasó con don Ricardo Blanco? Es uno de los que no apareció al juicio. Indica que él no se presenta y se solicitó decretar la rebeldía. El tribunal ordenó decretar la rebeldía, o sea, él es un reo rebelde. Sin embargo, informa de que él se encuentra hospitalizado en una clínica privada en el Roble de Punta Arenas. Precisamente la semana anterior se llevó a cabo el juicio contra dos de los sujetos involucrados, quienes, al parecer, fueron los intermediarios para ayudar a Blanco para contratar a un gatillero que le diera muerte al ingeniero, en ese entonces municipal. Al parecer, el profesional denegó en varias ocasiones el permiso para la construcción de una estación de servicio en el Ollón, solicitado por el empresario. Cuando dio inicio al debate, el tribunal declaró rebeldía y ordenó de inmediato una orden de captura contra Blanco. Para tales efectos, solicita su defensa a una audiencia, efectos de que se revoque la rebeldía. Sin embargo, el tribunal tomó dos decisiones. La primera, dejar firme la orden de rebeldía y hacer vigilancia, efectos de que cuando él salga de esa clínica, que en principio lo que presenta son problemas depresivos o problemas de salud a ese nivel, ejecutar la orden de captura para los efectos, producto de la rebeldía que está decretada contra él. Ahora, ¿qué sucede con esto? También el tribunal, en segundo lugar, decidió ser remitido a medicatura forense, a un psiquiatra forense, para que determine si efectivamente la condición que él presenta le impedía estar presente en el juicio. Al parecer, el empresario tiene problemas de salud, los cuales serán confirmados en los respectivos exámenes que se le practicarán. El documento de su estado de salud lo presentaron el mismo día al juicio para asaltarse. Al no ser justificado, el tribunal lo que hace es ordenar, decretar la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es que cuando un imputado, habiendo sido debidamente citado, sobre todo en este caso para un juicio, no se presenta ante la autoridad judicial, entonces se decreta la rebeldía para emitir una orden de captura. ¿Qué significa esto? La orden de captura es que se gira a todas las autoridades del país, policiales, afectos de dar con él, y una vez que se encuentra, detenerlo y ponerlo a la orden del tribunal detenido, a los efectos de que ellos determinen qué medida cautelar van a que está para asegurar que él esté presente en el juicio que se le tiene que hacer. En el juicio que se concluyó el pasado lunes, el tribunal sentenció a 15 años de prisión a Jorge Saborío Saborío, y en el caso de Luis Enrique Blanco Prado, el tribunal decidió absorberlo por duda, debido a que no se pudo comprobar que tuviera una estrecha participación en el delito, mientras que en el caso del gatillero tiene actualmente una orden de captura.